Cantando Que de aquí y de adentro les mando el paquete Nomás les sugiero no me pidan fiado No hay nadie que pueda quebrar mi negocio Porque ya lo tengo bien acreditado Aquí tras las rejas ya tengo mi socio Y a los sentinenas los tengo comprados Reclusorio Oriente, mi nueva oficina Tengo mi apartado y mi celular Si tú necesitas un poco de harina Inmediatamente pídelo por fax Allá en la frontera donde radicaba A muchos colegas les daba trabajo Tuve algunas broncas con la competencia Pero no pudieron con Chávez Araujo Son mis generales y nunca lo niego Porque yo me crié entre los hombres cabales A mí las pulebras no me inspiran miedo Yo soy de la tierra de los alacranes Reclusorio Oriente, mi nueva oficina Tengo mi apartado y mi celular Si tú necesitas un poco de harina Inmediatamente pídelo por fax Yo soy de la tierra de los alacranes Y yo soy de la tierra de los alacranes Que me daribe Yo soy de la tierra de los alacranes Tengo que la trabajo de la tierra de los alacranes